Hoy cocinamos estas albóndigas de merluza y gambones que están riquísimas. Las haremos con todos estos ingredientes y además son sin gluten, no vamos a utilizar ni pan ni harina. En un bol añadimos la merluza picada junto con los gambones, perejil y ajo, sal y pimienta al gusto, un huevo, la almendra molida que nos permitirá hacer la receta sin gluten y vamos formando nuestras albóndigas. Ahora las vamos a dorar bien en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Cuando tengan esta pintaza nos ponemos con la salsa, doramos la cebolla y el ajo en una sartén, añadimos el vino blanco y cuando evapore un poco el tomate, el caldo de pescado y la almendra molida. Trituramos bien y volvemos a llevar a la sartén junto con las albóndigas y dejamos que hagan chup chup unos minutos. Y ya las tenemos listas para llevar a nuestra mesa con un poquito de perejil fresco picado y mirad por dentro que pinta, que jugosas y que ricas.